Bien, estamos con Santiago Laurino, el autor de los dos goles de Amanecer, que acaba de finalizar el partido y le ganó a Bonemio. La hinchada, la hinchada está buenísima. Santiago, bueno, contanos, dos goles en el debut. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Creo que llegamos primero en el campeonato, ¿no? Ahora... No vieron Santiago, creo. Contanos cómo fueron los goles, contanos. ¿Cómo fueron los goles? Uno fue pase de Emiliano Aguirre, me la dio entre línea, y definí a la derecha contra el palo, y después, me quedó ahí un pase de Manuel Tergarten y le pegué a la derecha arriba fuerte. ¿Quién es el más jodonde de los que están acá? ¿Quién es el que más te jode? ¿Quién es el más jodonde de los compañeros? ¿El Mapuche? Todos, todos, todos. Bueno, muchas gracias, bueno, a seguir disfrutando. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Ahí pasaban los Burices de Amanecer, que ganaron 2 a 1 a Bonemio. No, 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 no.